Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¡Hola compas! El pasado julio estuvimos en Berlín y para celebrar nuestros 10 años de Marihuana Televisión tenemos preparada una entrevista exclusiva con todos vosotros Ben Dronkers, el fundador de Sensi Seeds. ¡Ah, eso es muy divertido que te preguntes. La regulación. La mayoría de las personas no entienden y no saben que en realidad tenemos un gobierno en España tenemos un gobierno en Holanda, en Alemania tenemos un gobierno. Pero en realidad el verdadero gobierno está en Bruselas, en Europa. Y lo divertido es que tuvimos un caso de justicia aquí en Alemania porque los alemanes dicen que seeds son drogas. Y eso es totalmente bullseye, claro. Pero, sin embargo, ellos indiquen que hay que ir a la justicia. Es todavía sigue pasando, en realidad. Pero Bruselas es el primer regulador. Y lo divertido es que Bruselas acepta el Treaty de 1961 de Nueva York sobre drogas. Y lo implementaron totalmente totalmente en Europa. Y en la declaración de 1961 dice que el cannabis, pero las flores, extractos y cosas son drogas. Pero también mencionan la planta de cannabis. Primero tienes la droga de cannabis, y eso es prohibido, etc. Pero luego tienes la planta de cannabis. Y la planta de cannabis, no dicen nada sobre eso. Porque en todo el mundo tienes plantas de cannabis. Hay grandes variedades en Rusia. Y incluso en Alemania tienen grandes canabas. Especialmente en Bangladesh, India. Así que la planta de cannabis no es ilegal en este Treaty. Ahora, Bruselas también hace algunas reglas y reglas sobre lo que es posible y lo que no es. Y lo divertido es que es incluso mencionado que, como flechas o otros tipos de plantas, pero también la planta de cannabis es una planta ornamental. Es significa que puedes tenerla para divertirse en tu casa o en tu hogar. Es una planta ornamental. Así que debería tenerla para divertirse en tu hogar. Y el único país que acepta eso en este momento es Austria. En Austria puedes tenerla en tu hogar. No hay problema. Puedes tenerla. Puedes cortar la planta. Puedes secar la planta. Puedes secar la planta y fumar. Entonces es prohibido. Pero la planta de cannabis es legal. Y eso es muy interesante. Porque si piensas en eso, es muy simple. Tenemos todos los tipos de flores, plantas, árboles. Y algunos dicen que es dada por Dios. Y incluso en la Biblia dice que puedes usar todas las plantas de árboles. Dios nos da. Entonces, ¿por qué es un tomate? ¿Es un tomate de una compañía que tiene muchos tomates? ¿Tienen la licencia para cultivar tomates? ¿Tienen la licencia para cultivar cannabis? ¿O es solo ellos? Monsanto y otras grandes empresas. ¿Están la licencia para cultivar cannabis? ¿Están la licencia para cultivar tomates? No. Es una posesión social y cultural de todas las personas. De ti, de mí, de todo el mundo. Todo el mundo debería ser capaz de cultivar una planta en su jardín. Como una planta, para verlo, es una planta hermosa. O como una medicina. O como una cosa divertida. Lo loco es que en Alemania, por ejemplo, en Holanda, y en España también. ¿Están permitido tener poppy seeds? ¿Poppy plantas? Opio. ¿Puedes comprarlos en una planta hermosa? Eso es legal. No hay problema con eso. Lo mismo debería ser con el cannabis. Entonces, si hablamos de regalotas, ya sé que hablamos mucho ahora. Pero es muy interesante, porque es una planta de la humanidad. Es una planta que ya no tiene 10,000, pero ya hace mucho tiempo. Hace años y años. Entonces, debería ser una posesión social y cultural para la humanidad. Para todas las personas. Bueno, como dije antes, la planta debería ser totalmente legal para todos los que usen. Si lo hagan indoor, en los antiguos días, cuando las personas empezaron, el fuego ocurre. Incluso tienen que robar eléctricidad. O sea, la policía descubre que están creciendo. Así que robar eléctricidad. Y eso puede causar fuego. Y eso es peligroso. Pero, en este momento, tienes una operación tan segura en una planta o en una caja, y es realmente, realmente segura. Así que debería ser posible. No hay problema. Porque, si hago una caja en mi casa, para hacer aloe vera, no debería ser problema. Pero, por favor, no llegas. Entonces, si creas alguna de las marihuana... Claro, tengo que admitir, si las personas no saben lo que están haciendo, no deben estar en eléctricos. Tienen que tener un buen electricista. Tienen que tener un buen equipo, que debería ser profesional, en ese sentido, y eso es importante. Pero, es más importante que todos lo puedan crecer. Y la siguiente cosa es... Si tienes un buen marihuana... Si tienes un buen marihuana... no debería ser un buen marihuana. No debería ser un buen marihuana. para todos. No solo para ti y yo. No, no... No, no... El hombre dijo sobre las marihuana... que las marihuana debería ser exclusivas... para los pequeños. Claro que no. Todos podrían ser capazes... de fumar un buen joint... si el precio fuera mejor. Porque esa es la idea. Si se ha convertido industrialmente... y puedes verlo con el marihuana... con el marihuana de CBD... se ha convertido más caro. Entonces, eso es bueno para las personas. Y, como siempre... para un buen marihuana... para un buen precio... para la gente... porque no todos tienen tiempo... para crecer en casa... o en el jardín. Así que es el sistema que vivimos en. Bueno, eso es algo más. Absolutamente. Tenemos ahora en el mercado... muy grandes empresas... y algunas de ellas... hacen buen marihuana... y algunas... grandes empresas... no importan. Ellos solo quieren... crecer dinero. Ellos solo creceran dinero. Y, ya sabes... no es marihuana. Si quieres crecer... marihuana... lo haces con tu corazón... y lo haces... como muchas personas... creceres de casa... lo hacen... entonces tienes... una calidad superior. Pero si piensas... creceras dinero... no creo en eso. y hay que hacer... crecer la planta... crecer la planta... crecer la planta... ya sabes... la conexión con la planta... y la conexión... tienes eso... y... cuando te cobran... lo sientes... 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 uno de los mejores... pero... lo hicimos... y luego... empecé... los museos... bueno... Barcelona... es el museo más bonito... en el mundo... para mí... muy educacional... algunas personas... deberían ir allí... lo necesitamos... porque... perdemos dinero... porque... nos gusta hacerlo... pero... necesitamos tu apoyo... así que... ven al museo... por favor... por favor... no buen dinero... ok... y... y... lo más importante... es... que estoy orgulloso... que empecé... en Hempflex... y hacemos... casi 3,000 hectares... de Hemp... en Holanda... en Alemania... y en Rumania... tenemos... tres fáctores... una fáctora... en Holanda... ya hace... 27 años... casi 30 años... una en Rumania... ya hace... 10 o 12 años... creo que ahora... y... ya hace... una nueva fáctora... en Alemania... y... que es increíble... te mostraré... ahora... el final producto... después de todos estos años... finalmente... lo hicimos... para... hacer... insulación... y... yo estaba... en la fáctora... y... está funcionando... y... cuando lo vi... me empecé a llorar... es... es tan lindo... es... y... si... piensa... la... 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 Rockwool, terrible Those things are the new asbestos This is hemp insulation And what is nice I didn't know that I recently learned it That we in Holland We make insulation because it's cold outside In the winter we want to keep it for cold But we have an insulation there And you should film it later That this keeps The heat out So it's not only for the cold But it keeps the heat out And if you take it with glasswool And we have a sample there With glasswool or rockwool The heat goes right away Come in But with this it stops the heat And that is mind blowing Again something of hemp Of cannabis With all these things We got the CBD We got the food Omega 3 The CBD is amazing And all these years Because until today Governments want to fuck us They don't want it Banks they don't want it So we need this bloody commercialized industrial approach To show it Now you can see it in Colorado In America They show it A lot of good things Nothing bad Really bad happens If you think about it When they legalized marijuana Crime rate went down 20% Killings went down 25% Car accidents went down Alcoholism went down And tax went up So it is only a good thing To legalize it So they should legalize And they cannot go around What we say is The cat is out of the bag They have to legalize And the sooner the better Because if not You always have this spaghetti kind of Something happened in Spain They have a law like this In Germany they have a law like this There they have In the whole world It should be legalized Still people go in You know go in jail In America They are still in jail Because of not even a pound of marijuana 25 years And they are still in jail Not one No Thousands and thousands of people are still in jail Also in Spain Also in Holland Also for a plant There is nothing criminal about a plant The system is criminal To make it illegal That is criminal The politicians Who say It should be illegal They are the criminals They are the real criminals You know I'm an idiot But I'm passionate And I love my passion So for example When I started Hempflex That's nearly 30 years ago And We just experimenting I had money from Sensi Seeds We make so much money What to do with the money Hemp We go for the plant Because that is In my museums I learned It was the past It can be the future So We work on it And every five years I thought We lose money We lose money We lose money All the money We make with Sensi Seeds Go in there And 27 years We lost money So Two years ago We made money We started to make money With the CBD And wow We make money Then COVID Come Everything is down again So After 30 years Working with Hemp We still lose money on it Another example Barcelona The most beautiful museum in the world We got it more than 10 years now It's beautiful But we still lose money I don't care Because we still educate people And it's there And it will be recognized one day As one of the museums in Barcelona That is worthwhile to visit Because it's not only about cannabis But it's also a modernista building So the building is beautiful We did nine years to renovate this building And it's beautiful So I lose money But that's not the point The point is I could pay it from the seats I can pay it from The museum entrance in Amsterdam In Amsterdam We make money Some But together not enough It is still passion And You know The insulation factory Is so beautiful In Hempflex And the products we sell Like the oil The CBD I tell you CBD is one of the best products We believe is there in CBD I tell you new things What I just Worry about You know CBD is very good for people Very good Now You can see them There's a price fight There's a lot of fake CBD They say it's CBD They're just not And maybe you heard of They got the isolate Isolate of CBD And there's a big research now About the toxicity Of CBD On TSC And all these things So they find out CBD is okay For people No problem Isolate CBD Might be A harmful thing For a human So And I believe that also I don't believe I have many people Around me Who took the CBD And it was beneficial And they took The isolate CBD And they feel bad They feel really weird So It is something To worry about And we have to think about it You know If you buy CBD You don't have to buy us But be sure It is full spectrum CO2 extracted And not Mickey Mouse stuff There's so much fake We sell some bottles You know It's quite expensive Around 30 euro I think A bottle And they sell it For 5 euro It's impossible It's fake It's oil With a bit of Drops Of isolate So yeah People try to make money And you can see That here also There's so many Dreamers I was a dreamer But I dreamed From the plant Not from Money You know That's a Silly question You know Because It is not The activists That were the people Who are on the barricade Maybe you know Or not But I've been arrested Nearly 80 times I've been in jail Maybe I don't know 20 times I forgot The longest Six weeks So it was not So bad I was lucky I didn't live In America Or in Somewhere in Asia But I think It's You know The activism Was very important And we came From there You know From A small group Of dope heads Yes We were all stoned But those stoned People get the good ideas And that's why You see also In the museum That even Shakespeare Was a smoker Was a smoker You know Many famous people Are smokers The guy from Tesla Elon Musk Virgin Airlines You know Steve Jobs From Apple All those guys Were dope heads So Good ideas Come from Good stuff Good marijuana Or good hashish Also Well I'm not keen Of it I don't I don't like it so much It's a stupid idea To be honest Look at Thailand Thailand My son Alan He teached in Thailand In two universities He's a teacher In cannabis He lives there already 17 years And he's a teacher In the university And they're gonna They're gonna give him His honorable doctorate In September Or December He will be You know And he was one of the Talkers An activist In Thailand And now in Thailand You can do what you want You can do anything you want You can go there With a bag of grass With you You can Grow there Smoke there Sell it Anything you want And that is how it should be From a country like Thailand Wow And here they go Oh maybe it's dangerous You know There's even a stupid Professor group now Who say Yeah Cannabis might give you cancer Where are they Where they come from They just prove It kills cancer You know It's a medicine for cancer So it's proven And they Yeah maybe you can get cancer But not from the shit You buy in the supermarket In the packaging What is all this All this bullshit Where they sell All these cancer Causing products It's like that You know And so They should legalize Just like that Everything And then The market Will sieve themselves out Then maybe You know Maybe you and me We don't need to go To the coffee shop anymore Or to We go to the The grocery store And maybe they have A nice selection Of marijuana Who cares You go to the tobacco shop And you buy tobacco You go to the wine shop You buy wine Ah But wine is dangerous Yes Tobacco is very dangerous Yes Marijuana Is not dangerous No Nobody ever Died from cannabis So what the fuck You're talking about If you say Oh we have to regulate this Because maybe it's dangerous Fuck off You know It's bullshit Politicians Should fuck off One time My team Fernanda was An amazing woman And she is in my heart Of course And we had conversations We talked and talked And Jack Herrer Was a very close friend of mine And we talked for days And we talked for weeks We talked so much And I think we have the same Kind of thinking What it become Is what we wanted We wanted to have it The plant Cannabis Hemp Should be For the people It is the only sustainable plant In Europe Agricultural On a large scale Like potato Or corn Or anything Hemp doesn't need Insecticide pesticides So it is Produced 50,000 products Jack always says 50,000 Well I think we are now Nearly 20,000 Coming But we see Different products So he would love it And I think Fernanda Osul Would understand That the whole world Changed And like I said If everybody Want to smoke a joint In the world What I would like to I wish I hope That all the Russians Americans And Ukrainians Smoke a joint Then there wouldn't be war You know Then that's what we want We want peace And you know Cannabis is One of the Things that make peace You know that Right So And I think For me also It's not my world I'm here on this fair You know And it's not my world I'm more in the world Of the dopeheads The smokers And the You know But we had all these ideas The ideas There is not Not much There's a lot of new things It's amazing All this new Innovation But Some of them They smoke a joint Most not They are in the business No problem The innovation is there And up to them No They drink a wine Or whatever Whatever they do Up to them We should be free To do what we want With our own body With our own mind And with our own thinking So We think cannabis That's it And I think You people also You are the cannabis people And we're happy with it I'm happy I'm I'm in Barcelona With the museum I'm happy I was I think The first sponsor Of marihuana television I was one of the first sponsors Of Kanyomo magazine With my dear friend Moses And I always Try to sponsor The good things The problem is that We need sponsoring also We need investment Everything I did Is with our own money It's not a penny From the banks They don't give me nothing No other investments All the money we put in Is from the company So And now When it really goes on Like with Hempflex We need machines On one machine To go on the land To harvest Nearly 500,000 euro So I'm out of money And I'm sorry But We have to Slow down also The sponsoring I think even From marihuana television I don't know I think so Because we sponsor so much That we see the figures At the end of the year But we need money To improve Our Hempflex things So we We have to do it So but I'm still happy You guys are still there And you always Sponsor the museum also And my hope You always Love each other And if you want to know more About the regulation Of the cannabis In Germany And Europe Atentos To our next program And this September Vuelve Expo Bro This Este verano llega el calor y las deliciosas rebajas. Entra en deliciosseeds.com y disfruta de un descuento del 50% en las compras de cualquiera de sus variedades. Desde las genéticas más emblemáticas como la Sugar Black Rose a las últimas novedades, Movie, Babe Burger. Descubre el catálogo de Delicious Seeds y no dejes pasar esta oportunidad. Ya sabes, life es delicios. Y en octubre, atentos a la CBD Gen Business Fair en Cornella, Barcelona. Pues nada, hemos venido a la ICBC, aquí a Berlín, a presentar la feria que vamos a llevar a cabo en octubre en Barcelona, en nuestra casa, en la Fira de Cornella. Y que será la CBD Gen Business Fair, la primera gran feria para la industria del CBD y del cáñamo en España. Pues como siempre, con conciertos, con showrooms, con conferencias. Vamos a organizar también la CBD Champions Cup, que será una copa canábica con premios en metálico y exclusiva para la industria del CBD en Europa. Y así que nada, pues cualquier empresa de comestibles, de aceites, de cosmética, de cáñamo industrial, de cannabis medicinal, legal y demás, pues tiene que estar en Barcelona en octubre, el 7, 8 y 9 de octubre, con la buena energía que siempre llevamos y con el saber hacer del equipo de Spanabis, que estará detrás empujando. Así que nos vemos todos en la Fira el 7, 8 y 9 de octubre. ¡Suscríbete al canal! Con esto terminamos por hoy. Y recordad, la semana próxima publicamos el nuevo Marihuana News, el 123, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Sed buenos y muy buenos humos.